... Palencia ya dispone de una nueva ordenanza de terrazas tras meses de negociaciones y de reuniones con vecinos y hosteleros, con todo tipo de colectivos. El documento ha salido adelante en el Pleno Ordinario Municipal de esta mañana. Lo han apoyado todos los grupos políticos, excepto Izquierda Unida Podemos, que ha votado en contra. A partir de hoy se abre un plazo de alegaciones de 30 días en total. De esta forma, este verano, los hosteleros ya podrán colocar sus terrazas, eso sí, si cumplen los requisitos de ese documento. El interés general es el que se ha plasmado en esta ordenanza. Así que vamos a considerar que es una ordenanza fruto del consenso y del acuerdo. Que creo que, como he dicho antes, es la mejor definición que le podemos dar. ¿Cómo están? Los pasos previos iniciados ayer para la puesta en marcha del clúster de los cuidados, seguimos hablando de asuntos de ciudad, aquí en Valencia, nos ha dado pie para analizar el estado del pacto de gobernanza entre Vamos, Valencia y PSOE, que permitió a Miriam Andrés coger el bastón de mando de la ciudad. Los de Domiciano Curiel agradecen los esfuerzos, pero quieren que se imprima velocidad para avanzar en los 39 acuerdos a dos bandas. El grupo de gobierno opta por destacar los avances y mejoras, sobre todo en la agilización de licencias. Destacan también la inmediata puesta en marcha de la Oficina de Atracción de Empresas. Valencia fue la excepción, pero en 2023 el número de siniestros en las carreteras creció en la comunidad. Una realidad que camina paralela a los incumplimientos de muchos conductores de tener la ITV en regla, la inspección técnica de vehículos. Y es otra de las imágenes de la jornada. Esta mañana, en el Miguel de Libes de Valladolid, se han entregado los premios de Castilla y León 2023 a los mejores de la comunidad en diferentes disciplinas. Un acto que cada año se convierte en la antesala de la celebración del Día de la Comunidad. En esta ocasión, en ese listado, en esa foto de familia, no había ningún palentino. Y hoy en el capítulo deportivo vamos a hablar de baloncesto, porque esta mañana se ha realizado la rueda de prensa del Thunder Valencia. En este caso, se ha hecho en la sede de CaixaBank, en la capital. Y nada mejor que un banco para dejar las cuentas claras. Los palentinos están a tres victorias de cinco partidos de la salvación. Aunque a efectos clasificatorios, Granada, el rival de este fin de semana, le saca una verage de 24. Por lo que estarían, en realidad, a cuatro victorias de salvarse. Hoy, el Pleno Ordinario Municipal ha aprobado la nueva ordenanza de terrazas. Comenzamos. Les recordamos los datos. Hasta finales de septiembre, en Palencia capital, se mantuvieron abiertas casi un centenar de terrazas COVID. Se ubicaban en zonas de aparcamiento, en espacios públicos, prohibidos antes de la pandemia. En la ciudad en total hay alrededor de 300 terrazas, de las cuales 200, además, ampliaron su capacidad para adaptarse a las necesidades de la crisis sanitaria. Aumentaron su capacidad en mesas y en nuevos espacios. Todas ellas, sin excepción, y tras la orden del Ayuntamiento, se desmantelaron entre el 21 y el 28 de septiembre del año pasado, de 2023. Pues bien, los hosteleros ya pueden ver despejadas sus dudas, porque tras muchos meses, el Ayuntamiento ya tiene esa esperada ordenanza de terrazas. El Pleno Municipal la ha aprobado, esa nueva normativa que va a regular la instalación y el uso en la ciudad. Ha salido adelante con el voto favorable de PSOE-PP. Vamos, Palencia, el concejal Ricardo Carrancio y el voto negativo, en este caso, de Izquierda Unida Podemos. Consenso es la palabra más escuchada en el Pleno Municipal respecto a la ordenanza de terrazas. La nota discordante la ha puesto Izquierda Unida, que ha votado en contra porque considera que se prioriza a los hosteleros frente a los vecinos. Vaya ordenanza de terrazas trae su aprobación inicial del Partido Socialista. Madre mía. Del borrador inicial esperanzador a lo que viene hoy aquí queda poco, muy poco. Una ordenanza de consenso, se dice. Sí, de consenso de derechas. Es del mayor consenso posible, don Rodrigo, y que creo que eso es bueno también para los hosteleros, que es una fuerza económica de la ciudad indudable, para que no vean cómo se puede condicionar una ordenanza y cambiar según los cambios políticos en la administración que tiene que regular. En ningún caso se privatiza el espacio público. Estos son autorizaciones. El Partido Popular, por su parte, se ha felicitado por sus aportaciones al nuevo reglamento. Entre otras, destaca la ampliación del periodo de uso de terrazas al mes de octubre o la defensa de las terrazas semipermanentes, así como eliminar el servicio obligatorio. Y yo no voy a ser como don Rodrigo. No les voy a decir que son más o menos valientes en función de si hacen o no lo que nosotros decimos u opinamos. Pero sí que me da la sensación de que a veces, si no se escuchan, aciertan un poquito más. Es que rectificar no es la palabra adecuada, yo creo. Hace un flaco favor a la ordenanza y al consenso y al espíritu que ha tenido de la ordenanza de mucho diálogo y de mucha negociación. Tanto Vamos Palencia como Vox han valorado el documento, aunque echan en falta mayor aclaración en la redacción de la norma respecto a asuntos relacionados con las distancias de seguridad. Entendemos que lo que ha de primar por encima de todo, en especial, es la seguridad. Esto es el código técnico que ha de cumplirse sí o sí, se diga o no se diga la ordenanza. Esto lo sabemos nosotros, pero el ciudadano, si no se lo indica, seguramente no. Insistiendo en que no es nuestra normativa, pero creo que es una buena normativa o mejor de la que teníamos. Que no hemos ahondado lo suficiente, reitero, en el tema de seguridad. A partir de ahora se abre un plazo de 30 días para presentar alegaciones. Bueno, y así lo harán los hosteleros, siempre y cuando no estén del todo conformes con el texto. Lo estudiarán y valorarán, aunque lo principal, dicen, es que la norma acabe con esas posibles interpretaciones. ¿Quién? Una ordenanza clara y concisa. Alba Miguez. Sí, los hosteleros confían en que esto permita poner punto y final a un problema que llevan arrastrando casi una década. Insisten en que lo ideal hubiera sido realizar una ordenanza de terrazas completamente desde cero, en vez de ir haciendo modificaciones. Los hosteleros de Valencia creen que era algo más que necesario regular la situación de las terrazas en la ciudad para actualizarla a los nuevos tiempos y las nuevas necesidades. Se ve que no es posible hacer una ordenanza absolutamente nueva de pe a pa, que es lo que yo siempre he querido y he propuesto. En caso de esto, bueno, pues mejorarla. ¿Por qué? Principalmente por el tema que te he comentado antes de las interpretaciones. Lo más importante, dicen, es que el texto dejé las cosas claras, porque hasta ahora había multitud de ambigüedades que daban pie a interpretaciones y, en consecuencia, en problemas para los hosteleros. No puede ser que un policía, con toda su buena fe, desde luego, o un bombero, diga este así, por esto, por esto y por lo otro, y otra no, que prácticamente cumple los mismos requisitos. Entonces lo que queremos, sobre todo, es eso, que la normativa sea clara y concisa. Entre otras cosas, piden que se delimiten los horarios. Que fuesen más explícitos, que tengamos una hora para tener la recogida y otra hora para no tener público. Y que las exigencias para instalar una nueva terraza sean realistas. Te indican que hay que mandar una foto con la terraza, cuando esto nunca ha sido así, antes de que te la concedan, debido a que, bueno, principalmente si no es concedida, hasta que no se concede, no se suele comprar la terraza. Han pedido, además, que se mantengan las denominadas terrazas COVID en los aparcamientos, aunque de una forma ordenada y estética. Que se estudien los casos en los cuales sea posible colocar o ampliar una terraza ya existente, que muchas veces era pequeñita, poder ampliarla un poquito con aparcamientos, siempre y cuando las condiciones sean positivas y sean buenas para todo el mundo. Aseguran que si no quedan conformes con el documento aprobado, presentarán alegaciones. Bueno, esta sesión plenaria ha servido, además, para acordar otras cuestiones. Se ha acordado, en este caso, la concesión de la medalla de oro de la ciudad a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Parencia en reconocimiento a su trayectoria y atención a las necesidades del tejido empresarial de la provincia en sus 125 años de vida que se han cumplido en este año. En la vigésimo sexta, es la vigésimo sexta que concede el ayuntamiento, la vigésimo sexta medalla a lo largo de toda su historia. Las últimas fueron entregadas en el 21 y en el 23 a la Asociación Española contra el Cáncer y a la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias. Y consenso también en el capítulo de emociones. Por unanimidad ha salido adelante la proposición de Vox para impulsar la recuperación del Monte del Viejo. También por unanimidad han votado a favor la moción de Izquierda Unida en la que se solicita habilitar un espacio público cultural en la ciudad, aunque sí ha habido discrepancias en la exposición de los motivos. El portavoz de Izquierda Unida negaba la existencia de espacios culturales en la capital palentina. Y también se ha aprobado la moción presentada por el Grupo Vamos Palencia en la que se insta a restaurar el órgano de la catedral. Aunque se ha abstenido en este caso el PSOE y Vox, Izquierda Unida ha votado en contra. Bueno, al margen del pleno que acabamos de analizar, hoy vamos a analizar también con detalle el estado del cumplimiento del acuerdo de gobernanza que hace ya nueve meses firmaron Vamos Palencia y PSOE y que permitió a Miriam Andrés convertirse en la primera alcaldesa de la capital palentina, de la ciudad de Palencia. Los de Domiciano Curiel piden más velocidad y el equipo de gobierno destaca lo que ya está hecho. Este es el análisis de las partes. Frente a la crítica, aunque poco contundente, de Vamos Palencia... Llevamos nueve meses trabajado. Ahora mismo empezamos a concretar. Va un poquito más lento de lo que esperase. ...la visión más optimista del PSOE. Hay receptividad, hay una mesa que se reúne con la periodicidad establecida. Tras dar los primeros pasos para la puesta en marcha del clúster de los cuidados... ...y esperemos que ahora vayan desencadenadas el resto. Se ponen sobre la mesa los éxitos, entre ellos el reconocimiento de los constructores de la ciudad por avanzar en la agilización de las licencias. Dan la enhorabuena al trabajo realizado por el ayuntamiento porque empiezan a notar ya, después de nueve meses, esa agilización en los trámites de las licencias. Poco a poco se van dando los pasos. Recordad que hace apenas dos meses que hemos entrado en vigor ese presupuesto municipal y que lo bueno es que a final de año se pueda decir que se han cumplido los objetivos que nos habíamos marcado. Objetivos entre los que figuran la Oficina de Atracción de Inversiones. Que está pendiente del informe de Secretaría General para que nos digan los pasos administrativos, procedimentales en cuanto a expediente que tenemos que dar. Y otras tantas acciones de menor entidad. Los viernes de barrio, que se está trabajando en ello con el tema de la mujer palentina, pero son acuerdos al menos de un año o de legislatura que tienen que ir rodando. El acuerdo de gobernanza firmado entre ambos contempla 39 acciones en total. Más asuntos. Palencia fue la excepción, pero el año pasado aumentaron los fallecidos en accidente de tráfico. 119 personas perdieron la vida en las carreteras de toda la comunidad de Castilla y León. Esta realidad coincide con el incremento de las sanciones por circular con la ITV caducada. Las multas por estos hechos se han multiplicado. Cada día muere una persona por no haber pasado la ITV. Muchas veces el propio conductor ni sabe que el coche está en mal estado porque no ha venido. En España, uno de cada tres vehículos circula sin ella en vigor. El país de Europa con un mayor porcentaje de incumplidores. A veces por descuidos y otras con conocimiento de causa. Es precisamente ese sector de gente que voluntariamente no quiere venir a la ITV que más peligroso a efectos de seguridad viales porque normalmente sus vehículos son los que no están en buen estado y por eso no vienen a la ITV. Y esto preocupa. Pasar esta revisión evitaría 700 muertes al año. Dentro de los accidentes que hay en ITV los más frecuentes son frenos e iluminación. A lo que se suma la antigüedad. Un vehículo con más de 11 años tiene mayor probabilidad de sufrir un siniestro. No todo el mundo puede cambiar a un coche eléctrico, no todo el mundo puede tener un coche de 5 años, no todo el mundo. Entonces hay que velar para que todos los coches que circulan estén así. Las multas van desde los 200 hasta los 500 euros. No es lo mismo ir con la ITV caducada o que la estación ITV ya te haya reconocido el vehículo como un informe negativo, con lo cual ya tienes unas deficiencias graves, con lo cual la multa evidentemente solo es económica, se agravará. En apenas 10 años se han duplicado las sanciones. En 2023 rondaron las 50.000 en Castilla y León. Son imágenes de esta misma mañana. Ya ha comenzado el 18 congreso de editores que lleva por título los medios de comunicación en la era de la inteligencia artificial que se va a celebrar este jueves y este viernes aquí en la capital palentina. 18 expertos y periodistas de renomble han reflexionado durante toda esta jornada sobre las implicaciones de la inteligencia artificial de la IA en el periodismo y el futuro del sector, su impacto en la creación de contenidos, su utilización en los medios de comunicación y el valor del periodismo de proximidad cercano a la ciudadanía. Eso ocurría hoy, pero ayer en el arranque fuimos testigos de este momento, se entregó el premio de periodismo Luis María Rivas de nueva creación al periodista de origen palentino Isaias Lafuente. Rivas formó parte de la plantilla de diario palentino del grupo Promecal. Durante años y su forma de trabajar caló en la sociedad de Palencia y también de la provincia. Falleció el 8 de noviembre del año 2022 y este evento sirvió sobre todo para rendirle un merecido homenaje. Y esta mañana como antesala del Día de la Comunidad, que se va a conmemorar, lo saben, el 23 de abril, el próximo martes, se han entregado los premios de Castilla y León que en este 2024 cumplen 40 años. El jurado reconoce y concede este reconocimiento a las personalidades más destacadas de diferentes ámbitos representativos de toda Castilla y León. Destacan nombres como Fernando Arrabal por su contribución al castellano, la cirujana Marta Pérez por su vital asistencia en los festejos taurinos o la piragüista Belén Sánchez. Un evento emitido en directo a través de Castilla y León Televisión esta mañana. En esta ocasión no hay ningún premiado en esa foto de familia que acaban de ver que sea de origen palentino. Comenzamos hablando de baloncesto, el tiempo para el deporte. El Thunder Palencia luchará este sábado por la permanencia en la ACB. Los de Luis Gil tendrán que ganar sí o sí, ya no hay más opciones. En este caso sí o sí al Granada para evitar estar virtualmente descendidos. Las oportunidades, Marta Cañas, están acabando. Para este partido el Thunder Palencia no cuenta con ningún colchón ni salo de vidas y tendrán que jugarlo como una final. Luis Gil asegura que contará con sus mejores jugadores porque no hay más oportunidades y será un duelo a vida o muerte. Tendrán que jugar muy bien con el rebote y el balance defensivo para contar con la superioridad en el marcador ante el Granada. La filosofía de jugar cada partido como si fuera una final con la que empezó esta aventura Luis Gil se impone con más fuerza que nunca en el encuentro ante el Granada. Y esto es un partido de esos, el que pierde va a casa. En su caso no van a casa, tienen un colchón como el Granada porque nos sacan tres partidos, pero nosotros sí, para nosotros es una final. El conjunto morado tendrá que gastar su última bala el sábado en la caldera de Castilla para no convertirse en equipo de Léboro. Ninguna lona debajo, ningún salvavidas debajo. Es un partido a vida o muerte en el que tenemos que ganar el partido para seguir optando a tener las posibilidades de seguir en la liga. Es un equipo fuerte y que lleva mucho tiempo trabajando de manera conjunta y el Thunder tendrá que aprovechar sus fallos para hacerse fuerte en el pabellón. El punto importante del partido en el rebote, yo creo que vamos a estar bien en defensa, vamos a estar bien en las cosas, vamos a preparar bien el partido como lo hemos hecho todos los partidos, pero los detalles importantes como es el rebote y el balance defensivo es donde no debemos fallar. El Thunder Palencia tendrá que sacarse unas de la manga y usar sus mejores armas para conseguir la permanencia. Solo van a jugar los jugadores que están preparados para este partido. Este partido ya no tiene red de seguridad y entonces en este momento tenemos que jugar con los jugadores que estén 100% preparados para jugar un partido de esta presión y de este ritmo. El sábado a las 9 menos cuarto de la noche, el pabello municipal vivirá un partido a vida o muerte. Pasamos a hablar de fútbol porque hoy se ha celebrado la Asamblea Extraordinaria del Palencia Cristo Atlético, que iniciará el proceso electoral de un nuevo presidente. Por otro lado, Zubi del Palencia Fútbol Femenino se presentará a la reelección de la presidencia. El Palencia Cristo Atlético cita hoy a sus socios a la Asamblea Extraordinaria en la que se iniciará el proceso electoral tras la repentina muerte de su presidente David Nieto, pero no es el único club que acudirá a las elecciones a la presidencia, dado que en año olímpico muchas delegaciones y clubes lo realizan. Es el caso del Palencia Fútbol Femenino que abre su proceso electoral que concluirá el 29 de este mes con las votaciones a la presidencia en el caso de haber más de dos candidaturas y la posterior proclamación de presidente en la Asamblea. José Ignacio Reguero Zubi se presentará a la reelección con el objetivo de seguir adelante con un proyecto cada vez más consolidado. Su equipo está a punto de certificar la permanencia en la Liga Gonalpi pese a la última derrota en casa por 3-4 ante el Salamanca B. La estabilidad marca la tónica en la previsión meteorológica para mañana, pero lo vamos a ver con detalle en nuestro mapa. La previsión meteorológica de cara a la jornada de mañana viernes en la provincia de Palencia nos presenta cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes bajas matinales en el extremo norte. Las temperaturas en la montaña palentina rondarán los 0 grados en el caso de las mínimas, aunque en algunas localidades podrían alcanzar valores negativos. Las máximas, en cambio, podrían alcanzar los 20 en el mejor de los casos, como alcanzará el mercurio en municipios como Aguilar de Campó o Llamas al Sur, en las comarcas de La Vega, La Valdavia, El Boedo o La Ojeda. Habrá heladas débiles, sobre todo en el norte, sin descartar aisladas en zonas aledañas, y soplarán vientos del nordeste, flojos en general, a lo largo de toda la provincia, también en la zona de Tierra de Campos, así como en la Laguna de la Nava y sus entornos. Las temperaturas en estas localidades oscilarán entre 1 y 21 grados centígrados, aunque en algunos municipios podrían alcanzarse los 22, en el caso de las máximas, como ocurrirá en Ampudia y en otras localidades situadas más al sur de la provincia, a lo largo de la comarca del Cerrato, como pueda ser el caso de Dueñas, Torquemada o Baltanás. En la capital, en cambio, las temperaturas oscilarán entre 1 y 21 grados centígrados y los cielos aparecerán despejados durante prácticamente toda la jornada. Una situación que se mantiene a lo largo de los próximos días, aunque con el cambio de semana se espera un descenso en las temperaturas y de nuevo la aparición de nubosidad. Castromocho, Prada, Nosde Ojeda, Santoyo y Villoldo son los municipios elegidos para la celebración del Legua a Legua 2024, un circuito urbano de 5.572 metros, con el que hacer deporte al mismo tiempo que se conoce la provincia. Pueden inscribirse en el portal de deportes de la Diputación de Palencia. Ya está abierto el 35º Certamen Provincial de Fotografía. En esta ocasión la temática es Patrimonio religioso en entornos naturales. Se busca a través de la imagen descubrir al espectador las construcciones religiosas alejadas de los espacios urbanos, ermitas, conventos, cementerios o cruces. Las fotografías ganadoras serán protagonistas del calendario de 2025 de la Diputación. Completa tu visita a la Olmeda acercándote al Museo de Saldaña. Un recorrido por el legado de ese importante yacimiento arqueológico. Los objetos expuestos permiten al visitante acercarse a la vida cotidiana de los habitantes de esta mansión del Bajo Imperio Romano. Pues así nos vamos. Hoy no tenemos tiempo para más. Esto es lo que ha dado de sí, la actualidad informativa de la capital y la provincia. Mañana en los horarios que conocen a las 2 y a las 9 se la refrescamos, se la volvemos a contar. Que pasen muy buena noche, sean felices. Adiós. 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 Adiós.